No te cansaras de fastidiarlo todo ¿Cómo iba a cansarme de esto? Ven, escucha Vuelta al ruedo Y es que nadie puede hacer que sea fiel a tu tímides Pues yo soy tus complejos Solo al dejarme escapar llegas lejos No te das cuenta de que soy tu voz Ven aquí, ruégame, desaparecer Nunca fuimos tú y yo Tú y yo, nunca fuimos dos Yo no encarno los aseos de tu mente Yo no soy una enfermedad, soy la paciente Es la cobardía la que nos anula Mira bien tu onda, eres aturda Y piensa que verdad que soy posesiva Es mi realidad como algo nocivo Intentas escapar de lo conseguido Y no vas que sin mí no estás viva Y yo soy tu mejor error Tu peor terror Ven, ya aceptalo Tu peor terror Tu mejor error Venga, aceptalo Soy más fuerte que tú Quédate con tu fuerza y con tu excesión Yo solo quiero que te parezcas Déjate mentirte La cualquiera me descargaría Así ya me descargamos la una ni la otra ¿No es que no te das cuenta? ¡Tú eras quien miente! Hasta que llegaste yo estaba feliz pasando desapercibida Busca en tu interior y mira lo que soy Yo reflejo tus deseos, yo reflejo tu valor No hace temerme, conmigo eres mejor No intentes escaparte, pues yo soy la solución Tienes miedo de que sea tu remedio O acá te haga sentir tu sueño Que pretendas conseguir sin hacer nada Pon el cuerpo y yo pongo las dos Que sentidos como la reina del mundo Nosotros que lograremos cambiar el rumbo Y todavía formaremos un gran equipo Para ser dueñas de nuestro destino Ya que soy tu mejor error No, tu peor terror No, venga, acéptalo Cállate, nunca Tu peor terror, tu mejor error No, tu peor terror Por favor, no Tu mejor error Cállate Tu peor terror Cállate Tu mejor error Ya no lo soporto más Cállate, cállate Tu peor terror Tu mejor error Venga, acéptalo Soy más fuerte que tú No 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 Gracias.